Los que junto a la Policía Nacional se enfrentan a diario a ciudadanos irresponsables que no cumplen las medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno. Patrullan las calles, ordenan a la gente en los mercados y vigilan el paso de los vehículos, lo que los deja muy expuestos al COVID-19. Desde que inició la cuarentena, 840 militares se han contagiado del COVID-19 en el cumplimiento de sus labores y lamentablemente, seis de ellos han perdido la vida y otros cuatro presentan cuadros graves de salud. También hay cifras positivas, 160 miembros del Ejército Nacional del Perú han logrado recuperarse y vencer al coronavirus. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, explicó los motivos del incremento de los casos positivos. Todos esos efectivos heroicos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han caído en cumplimiento de su misión, ha sido por el contacto, ¿en dónde? En los mercados, en las colas. Ahí es donde se contagia a nuestra gente, poniendo orden. ¿Y dónde son los índices más elevados de nuestros heroicos policías y miembros de las Fuerzas Armadas caídos? En Iquitos, en Lambayeque, en Piura, en Ucayali, en sitios donde todos lo saben, ¿no? La pandemia continúa galopante porque la cadena de contagios no se puede romper porque justamente hay muchas infracciones, demasiadas infracciones a esta seguridad que nosotros venimos dando. Agregó que los miembros del Ejército no solo vigilan las ciudades, el peligro en las fronteras es permanente. Allí también tienen especial atención. No solamente están en la calle, están en las fronteras, ahí en la cordillera del Cóndor, en el Putumayo, en el Brahe, siguen contra la minería ilegal, ahí han hecho un operativo exitoso, madre de Dios. Desde esta institución se niega que haya un colapso del hospital militar. El general César Astudillo aseguró que pese a la dificultad que existe en la atención médica de los militares, se vienen haciendo esfuerzos, los cuales incluyen atenciones en centros médicos privados. Yo entiendo colapsado, tiene de repente, ¿no? Que ya llegó a su límite, que está por llegar a su límite, o que ya sobrepasó. Pero nuestro hospital todavía sigue respondiendo, están dando varias respuestas inteligentes, ¿no? Ampliando pabellones, ampliando capacidades, contratando más gente, y eso están haciendo todos los hospitales, en verdad. Nuestros sistemas, pues, están implementando otros hospitales, hospitales de campaña, albergues. Ustedes están viendo que hay una reacción ante algo que nadie conocía. Durante el estado de emergencia, el ejército del Perú ha desplegado 40.047 soldados. El personal está distribuido en 1.112 puestos de control a lo largo del territorio nacional, incluyendo zonas de frontera.